Desde aprovechar momentos tensos como romper 4 récord Guinness Así como colaborar con grandes artistas de talla mundial Bizarrap, el DJ argentino más escuchado en el mundo Con más de 50 millones de oyentes en Spotify Y millones de vistas en Youtube Pero en qué momento se hizo famoso este DJ Y cómo vive actualmente Solamente una persona ha logrado capturar los momentos más controvertidos Y emocionantes en el mundo de la parándula Y transformarlo en contenido viral de gran impacto Así como la separación de Shakira y Piqué Ya que para nadie es un secreto que Bizarrap Actualmente es un fenómeno de la música actual Se ha destacado con una serie de colaboraciones Entre esas se encuentra la famosa artista Shakira El puertorriqueño Alcángel Residente, villano-antivillano Y la que más revuelo ha causado la de ahorita fue la de Shakira Ya que iba dirigido al futbolista Piqué Y su actual pareja, Clara Chia Pero, ¿Cómo inició la carrera de este joven? Pero antes de iniciar el video Me gustaría que te suscribieras al canal Y le dieras un me gusta a este video Y no olvides suscribirte Para más contenido así La carrera profesional de Gonzalo Julián Conde Más conocido como Bizar o Bizarrap Nació en 1998 En Ramos Mejía Una pequeña ciudad a 40 minutos de Buenos Aires Donde comenzó a rapear a los 14 Sin embargo, al cumplir la mayoría de edad Conde decidió ampliar sus fronteras E ingresar a la universidad para estudiar marketing Pero en el 2017 Una curiosa oportunidad se interpuso en su camino Que fue trabajar para Warner Visa en una entrevista comentó Durante dos años estudié y trabajé en Warner Era chiquito Tenía 18 años Pero aprendí mucho La carrera profesional del productor musical Compositor y DJ argentino Inició en el 2017 Con los combos locos Una serie de videos que se subían a YouTube De acuerdo con Visa Estar en Warner fue como hacer un curso avanzado De lo que implicaba trabajar en la música Se relacionó con personas influyentes Y aprendió en el sitio Cómo grabar canciones A los 24 meses Optó por dejar su puesto Y apostó por su propio arte La razón Necesitaba más tiempo para hacer sus clips Y como él mismo ha confesado Sus propias producciones Le reportaba más dinero Y si te preguntaba Que hacía Visa exactamente La respuesta es Batalla de Freestyler Reunía unos artistas Del género Freestyler Los hacía competir Los grababa Y luego colgaba los resultados en YouTube Así hasta el 2018 Visa tuvo un éxito moderado en Argentina No obstante Todo cambió Cuando comenzó a grabar sesiones Personalizadas con ciertos raperos En un principio La mayoría de ellos Eran de bajo perfil En febrero del 2019 Lanzó su primer Music Station Junto a Babi En octubre del año del 2020 Visalazó su primer sencillo Llamado Jugador del año Junto a los raperos True y A-Cruz La cual terminó siendo La canción principal De la Copa De la Liga Profesional Del 2020 A finales de ese mismo año Colaboró con Nicky Nicole Y Drian Mari En el sencillo verde Con más de 17 millones De reproducciones mensuales En Spotify Ingresó a la lista De los 300 artistas Más escuchados En el mundo En el 2020 En el 2021 Contó con millones de vistas En YouTube Por sus famosas sesiones musicales Tales como fue La de Volumen 38 Con más de 250 millones de reproducciones De igual forma Está la de Volumen 39 Con 150 millones de reproducciones Y por último Tenemos la de Volumen 40 Con más de 100 millones de reproducciones En ese mismo año También fue nominada A los premios Grammy Latino Por cuarta categoría En el 2022 Se presentó En el Lollapalooza Argentina Cerrando el primer día Del festival Con un show De más de 94 mil personas Hasta ahorita Ha podido colaborar Con artistas Como lo son Arcángel Shakira Nicky Ya Nicky Nicole Quevedo Tiago PZ Y muchos más Y en el 2023 Grabó con una de las cantantes Más famosas De todo el mundo La cual fue La sección número 53 Que se lanzó El 11 de enero El cual fue Algo explícito Ya que presentaba La separación De la artista Colombiana Con el jugador De fútbol Tique Y en la que A través de un juego De palabras Le nombraba tanto A él Como a su actual pareja Clara Chía La canción Acumula Más de 403 millones De reproducciones El Spotify Más de 530 millones De reproducciones En YouTube Y en Apple Music La canción Aún permanece En el top 5 De los temas Más reproducidos En los siguientes países Argentina España Paraguay Uruguay Consiguiendo así 4 récords guinness Estos son los 4 récords guinness Que rompió La artista Shakira Y el DJ Visa Rap 1 El récord guinness De la pista latina Más vista en YouTube 2 La pista latina Más rápida Alcanzar 100 millones De vistas En YouTube 3 La pista latina Más reproducida En 24 horas 4 La canción latina Más reproducida En Spotify En una semana Aunque parezca sorprendente Este famosísimo DJ Aún sigue viviendo En la casa De sus padres Donde allí Tiene su gran Famoso estudio Por lo cual Cualquier artista Que quiera grabar Con él Tiene que acudir A la vivienda familiar Él ha comentado En varias entrevistas Que su cuarto Lo es todo Para él Ya que desde siempre Ha sido un chico tímido E introvertido Pero a la vez Muy creativo Desde muy joven Pasaba horas Y horas En su cuarto Dedicando a realizar Su música Su habitación Es realmente sencilla Cuenta con un portátil De marca Lenovo Donde se tiene que instalar El programa Para editar Sus canciones También tiene Una silla gamer Muy cómoda Que le permite Estar concentrado En su trabajo Durante horas Unas luces LED Para darle Atractividad Al cuarto Y quedar muy bien En los videoclips Oficiales Cuenta con todo El equipo Que un productor Profesional Necesita Altavoces Piano Ordenador Casco Micrófono Es difícil Calcular El imperio Que está Construyendo Visarap A su corta edad Según datos Ofrecidos Por la plataforma Especializada En música Spotify Paga alrededor De los 0.003 Centavos de dólar Por cada reproducción Con una calculadora En la mano Podemos ver Que la sesión De Visarap Con Quevedo Podría haberle Embolsado Tan solo En Spotify Alrededor de los 972 mil Dólares Al artista El artista Tiene alrededor De los 35 millones De oyentes Mensuales Lo que significa Que en esta plataforma Está ganando Los 140 dólares Al mes En dos años Spotify Podría haberle reportado Alrededor de 3 millones y medio De euros En los últimos 90 días La cuenta De Visarap Ha obtenido 845 millones De vista Que Por 0.03 Darían alrededor De los 6 millones De dólares Hay quienes Estiman Que su fortuna Se encuentra En los 8 y 10 millones De dólares Pero son solamente Proyecciones No se tiene Hay quienes Estiman Que su fortuna Se encuentra Entre los 8 y 10 millones De dólares Pero solo Proyecciones Porque no se encuentra Ni con los Contratos De publicidad De los Posibles Anunciantes Ni el crédito Obtenido En otras Plataformas De menor Hay quienes Estiman Que su fortuna Se encuentra Alrededor de Los 8 y 10 Millones De dólares Pero son Solamente Proyecciones Porque no se encuentra Ni contratos De publicidad De los Posibles Anunciantes Ni el dinero Obtenido De otras Plataformas De menores No se conoce De ninguna Colección De coches O de inmuebles Más allá De la habitación Que sigue estando En la casa De sus padres Por lo cual Su imperio Podría ser Más grande De lo que Uno se imagina ¿En qué crees Que se gasta Su dinero Bizarrap? Esto ha sido Todo por hoy ¿Te gustó el video? Entonces Cuéntanos En la casa De los comentarios Y no olvides Dejarnos Tu like Y suscribirte Al canal Chau chau